Bienvenidos, este es un espacio tecnológico creado para ti, donde encontrarás noticias de relevancia en el mundo de Microsoft, entrevistas a especialistas y líderes en el área de tecnología, análisis de las herramientas de Office 365, todo esto y mucho más, quédate con nosotros, esto es Team Biproductive Live. Lo primero, ya vamos a tener soporte para multicuentas dentro de Teams, es decir, ya vas a poderte conectar o cambiarte de ambiente a otra empresarial, que no lo teníamos, lo teníamos una de empresa y una personal para estar switchando ahí, pero ahora ya vamos a poder cambiar entre dos empresariales, entonces ya no tienes que salirte de tu Teams, luego volverte a conectar y entrar al lado, ya, basta de eso, un solo clic va a ser suficiente, entonces eso ya está prometido para la segunda mitad del próximo año, vamos a ver qué tal, pero yo creo que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí va el comercial, en la parte de adopción y que hacemos de los entrenamientos, siempre necesitamos entrar a la cuenta del cliente para conocer su ambiente, para que las políticas estén aplicadas en las herramientas, para que todo lo que le mostremos a los usuarios, pues, le sea conocido, ¿no? Y que no diga, ah, este, miren, yo sí puedo hacerlo porque en mi GESA sí está permitido, pero ustedes no porque lo tienen bloqueado, entonces, para vivir esa experiencia lo más posible a como la tiene el usuario final, entonces, ya va a poder ser de esta manera, ¿no? Nada más con un clic y cambiar rápidamente.